A ver todos agárrense de sus palitas, las palitas arriba La tienes en tus manos, arriba de tus labios Atrapado estoy La tienes en tus manos, arriba de tus labios Atrapado estoy De llanas de caricias, llenas de besitos, todo que yo soy Te amo, sé que me amas Sin ti yo no puedo vivir Tu rosa sin color de amor Me traigo aquí, por favor Me vuelvo a invitar el sueño Sé que lo mismo vas a emitir Tu rosa sin ti al lado está Te he de decir Cuanto te amo De llano Si me gozaras una vez, ya me de los dos Deja no sé que me amas, sin ti yo no podré vivir Cosas y color de amor, traigo a ti, por favor Me duermo a mí, te sueño, sé que lo mismo pasa en ti Cosas y aquí el lado está, no puedo decir cuánto te amo Un saludo a Pedro Fernández Que se encuentran aquí con nosotros Un saludo a Pedro Esperamos cantar esta canción Y así le vamos a correr De las viejitas Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. Por eso vive todos tus días Sin tu ritmo, sin tu lunas, mi risa Con ella, mi amor, mi vida Mi sueño es un día positiva Lo que es sensual, es pedirte Sé que por eso no quiero sentir Ella está, es lo que me ha dado Es lo que me da, es lo que me da 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 Más reciente disco Te dice algo así Hay otra opción Prusos yo sabía Respeñar Sí, es lo que me da Se espera Esta noche Me da Es lo que 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 me da Semana Me da Es lo que me da Si te pongo, te quiero salir contigo Te pongo en el perigo, si te quiero eso por venir Ya la noche, se echemos un camino No te lo haré, no te lo haré No te sonrisa, no te lo haré, no te lo haré No te lo haré, no te lo haré No te lo haré, no te lo haré ¡Bien! Esta noche yo voy a arrumar tu casa Para ver si la casualidad te veo Con ese chiquete que ponen mi muchacha Me haces poner de pica todo mi cabello Esta noche yo voy a arrumar tu casa Voy a pasar siempre con mi troca nueva Con el sombrero de verdad en el otro lado Acompanado de mis hinchas de salida Voy a irte y me saldrá dando conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Voy a irte y me sigo eso por el miedo Si hay una chera, nos echemos un domingo Voy a irte y me saldrá dando conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Voy a irte y me sigo eso por el miedo Si hay una chera, nos echemos un domingo Dale, güerita, no vayas de rogar Porque son mis brazos que no quieren abrazar Cuando el enferillo no te hagas de rogar Si una noche a otra noche voy a salir de arrumar A Segunda noche voy a irte y me sigo eso por el miedo Si una noche voy a irte, me sigo eso por el miedo Que son mis brazos que no quieren naar de smile Si hay una chela, nos echemos el domingo Ojalete y dimes a tirar uno conmigo Porque ya hace tiempo yo quiero salir contigo Ojalete y dimes si te rompo tu miedo Si hay una chela, nos echemos el domingo Dale, güerín, a los llanos de rogar Porque son mis brazos que me quieren abrazar Dale, güerín, a los llanos de rogar Si una noche, por la noche voy a salirte a rodar Siento como el peor de los dos Pobre se le dieron Y de todo se le dieron ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Susbale, súbale, súbale, súbale! ¡Susbale, súbale, súb��, súbale, súbale, súbale! ¿Por qué te mereces y hay alguien más? Ya no sabes si murió el amor Por favor, dime dónde estás ¿Dónde te has venido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto Y lo he prometido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te he mandado? Me siento como el peor de los tontos Un pobre olvidado Dime dónde estás ¿Dónde estás, chiquitinita? ¿Y por qué dosis nada? ¿Por qué dosis nada? Yo contigo fui feliz, compartí un poco tiempo Pero ahora que no estás aquí solo hay dolor Tú me haces tanta venta tú, necesito mucho tu calor Yo solo un alma perdida sin tu amor Llévame, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió el amor Llévame, no me dejes solo por el amor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió el amor Yo contigo fui feliz, compartí un poco tiempo Pero ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanta venta tú, necesito mucho tu calor Yo solo un alma perdida sin tu dolor Llévame, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió el amor Llévame, no me dejes solo por el amor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió el amor Llévame, no me dejes solo por el amor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió el amor Llévame, no me dejes solo por el amor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió el amor Llévame, no me dejes solo por el amor Llévame contigo, dużo por el amor Música ¡Ay, por favor! que te han llegado a ser esos amores que tu alma le vas a ser eso es no me amores por mi vida y por ti te quiero más que una vez sabes que cuando llego el tiempo por llegar a tener la sedia es suficiente contiendo tu forma de ser que más te puedo dar que más sin la verdad que has tuya toda mi vida mi poesía junto con mi corazón que más te puedo dar que más hay que entregar para que estés convencida que no es mentira cuando te hablo de amor que más te puedo dar 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 eso es eso es lo que hago es contenderte porque te quiero más cada vez oh, 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 oh sabes que cuando llego el tiempo por llegar a tener que más te puedo dar que más te puedo dar para que más te puedo dar para que más te puedo dar que más te puedo dar e... oh, 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 oh oh, oh oh... oh, oh, oh oh, oh-oh y las mujeres son mi pasión me gustan altas y chaparritas bubis tremendas con pis gorditas fueras morenas y mezcladitas me gustan todas esas chavitas soy mujeriego y no lo niego porque el amor para mi es lo primero siempre sueño con empeño ser el dueño de una muera soy sincero yo prefiero ver primero a la morena siempre sueño con empeño ser el dueño de una muera soy sincero yo prefiero ver primero a la morena pero una de ellas no se me olvida ni con dolor ni con tequila soy mujeriego y aún la quiero como olvidarla por dios no puedo por dios no puedo y las viejitas y las viejitas con todas no se me olvida 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 la carretera no se me olvida no se me olvida yo prefiero ver primero a la morena No te puedo detener Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas Hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de meter Si no tienes cuidado no te puedo detener La carretera tiene forma de meter Si no tienes cuidado no te puedo detener La carretera tiene forma de meter Si no tienes cuidado no te puedo detener Lo que me puede es haber llegado tarde Que estaba preso cuando mi madre murió Ahora recuerdo cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio Compadecida de mi triste situación Hoy lo comprendo no hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me fingieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad Ahora recuerdo cuando estaba prisionero Ningún amigo de mi nombre se acordó Solo mi madre visitaba mi presidio Compadecida de mi triste situación Hoy lo comprendo no hay amigos ni mujeres Los que yo tuve me fingieron su amistad Decía mi madre que en la cama y en la cárcel Si te visitan son amigos de verdad 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 Gracias por ver el video 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 Ya como No más Como era un americano Y Y Si me Y 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